Todo eso con un... ¿Tocaste en alguna banda? M-Audio... Sí, sí. Pasado ahí, pasado al... ¿Tocaste, Clau? Toqué cuando era... ¿Vos también tenés Clau? Yo tengo 44, pero yo toqué tipo, ponele, de los 15, tocaba batería de oído, después empecé a tocar bajo a los 16, hasta los 18, y después dejé, volví a los 20, hasta los 23 poner a los 22, y después dejé. Nunca más. Nunca más. Me dediqué al teatro. Es cierto que estuvo un montón. Sí. Y nunca más. Y después volví a hacer percusión de oído en los 90, y después ahora, hace un año, empecé de percusión a estudiar. ¿Vos deberías hacer una radio? No me gusta. Te veo en un programa de radio. No, perdido. Yo quería ser músico y actor. No, perdido. En ese orden. Más allá de todo tu rol, digamos, artística, me parece que está bueno. Sí, sí. Fue muy creativo, digamos. Sí. ¿Por qué no un programa de YouTube? Está bien. Pero te veo como en la televo de radio, además, como que sería súper interesante escucharte y reírme. Porque sos muy gracioso. Pero feo. No. No, bueno, bueno. No, bueno. No, bueno, pero digo que está bueno, me parece que estaría divertido. Qué va a entrar. Uh, bueno. No, qué sé yo, te pregunto. No, digo. Bueno, tenés un canal de YouTube, lo que sea. Yo voy a tener un canal. Pero te imagino pasando música y canando. Sí, 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 sí. No, porque yo voy a tener un canal de YouTube, ¿sabes? ¿Vas a tener un canal de YouTube? O sea, tengo, pero lo quiero hacer, ya te dije, lo quiero hacer más profesional. Ah, cierto. Oficial. Sí, 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 lo quiero hacer muy bien. Sí. Lo son. Sí, lo lees mencionando. ¿Y qué va a tener? ¿Eh? ¿Qué va a tener? Música? Sí, básicamente. Tipo clínica, o sea, lo del perco que tenés vos ahí. No, no, la idea es tener entrevistas a bandas y… Ah, claro. Y también algunas cosas de teatro, de cultura, de arte, música. ¿Cómo vas a hilar esas dos cosas? No sé. Claro, digo… No es tan imposible. En general, el arte, música y teatro… El arte es cagarte el frío. Claro, seguro.